Hey, um, it's me. I know that you're not picking up because you must be so mad at me. No te aburre con carne, Leico. No, no, nunca. Eso es mi vida. Hoy está bien frío. Me voy a casar con carne para que lo pueda comer todo de mi vida. ¿Cómo te vas a casar con carne? ¿Cómo te vas a casar con carne? ¿Cierra ese closet? Voy a tener un plato de carne, el pan y ya. Cerro el closet del cerdo de la noche. Y voy a dejar en un vestido y el carne va a estar en un papel. Ahora se le quería carnes y me dijo un de desayuno y tengo. Yo, un cafecito, un santaño de sal, un croissant, que salida, que lanza la cazaría salvadoreña. Esto no es verdad. Oh, eso me gusta para el café. ¿Sabes lo que, Nate? Voy a dejarles saber cómo se siente en un minuto. ¿Qué significa eso? Hey, todos, quietos ahora, por un segundo. Entonces, Ashley. Quieres ir donde Juliana en lo que yo estoy trabajando. No, porque vos no te conformás solo con ir por unas cinco horas. Vos querés quedarte a dormir. ¿Qué pasa, mamá? Aquí te vas a quedar en lo que yo estoy trabajando. ¿Acá? De unas cinco. Es que después no te quieres venir. Después me decís, ay, yo no me voy a ir. Que voy a ir a pasear, voy a ir a un juego. Ah, pues vos cogerme. Para que tú estés segura que yo no voy a hacer eso. Yo solo trabajo de unas cinco. Ya a las seis ya vengo de regreso. Cinco y media, seis. Ok. Quería pasar por donde mi mamá. Ok. Pero estás segura que la bicha va a estar ahí. La bicha está de acuerdo que vos vaya. Te voy a preguntar, no. No, yo me voy de aquí doce y media. No voy a llegar tarde a mi trabajo por tu culpa. Ya van a ser las once. Entonces, once y treinta y cinco. La voy a hablar ahora. Vos tenés una hora para arreglar tu secas. Feliz sábado. Que me pasen bien. Yo tengo que trabajar. Que me pasen bien. En televisión, mamá. ¿Qué? El video. ¿Cuál? El que te enseñó. El que los niños le pegaron al otro niño. Ellos van a ver. En las noticias de televisión. Y no viste una de una señora de Colombia que se mató ahí y mató al hijo. Ellos van a quedar cargados. ¿Van a ir a prisión? Pues claro, lo que hicieron no se hace. Eso fue. Y por, por, por. Que son tan estúpidos. ¿Qué pensaban que podían pegarle a un niño? Es autístico, mami. ¿Qué pensaban que podían pegarle a un niño, publicarlo y no tener cargos? Y es autístico. Tío Guardi. Hay tanta gente maniática, loca. Y son mi edad. El, 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 el chiquito niño. Al que pegaron era de trece. El, no, el chiquito niño. No, los otros se veían grandes como Kevin. El chiquito niño estaba en sexto grado y los grandes niños estaban en octavo. Pero se ven grandotes como Kevin. Los de la mochila. Sí, están altos, pero los que. Son trece años. Ajá. Son trece o catorce. Pero ¿cómo se les ocurre hacer esa matanza contra el niño y publicarlo, grabarlo? El niño chiquito era once. Tío Guardi. Y eso fue aquí, en Maryland, en Urbana. En Urbana, donde se sabe que los niños que van a esa escuela son de dinero. Y cuando iba, iba a la casa de regreso de escuela. Y le quebraron su mano. Él, él está en un hospital ahorita. Tío Guardi. Desde cuando pasó.